AT&T Remo presenta yo afuera del Estado Azteca. Llegó un coche de la PGR en ese entonces. Tenemos una orden de aprehensión. Y yo decía, es que usted no puede usar un uniforme oficial. Ese es un uniforme oficial. No, súbase, súbase o lo subo. Lo trato como ciudadano o como delincuente. Una cosa es cuando alguien entra al hospital y otra cosa es cuando alguien no sabe si va a salir. Yo pensé que ya me iba a morir. Yo esa noche vi a... O sea, hablé con Dios. Me dijo, aquí estoy, confía, no dejes de creer. Yo te voy a sacar adelante, pero confía. Pues, un episodio más. Y este, les puedo asegurar que lo esperaba desde el día uno. Desde el día que empezamos con las entrevistas, tenía muchas ganas. Porque lo admiro mucho. Es posiblemente la persona que... De las personas que más admiro en lo que hace. No, no posiblemente. La persona que más admiro en lo que hace. Que si Antonio Ricardo, que si Johnny, que si Arturo Ordóñez, que si Gustavo Mancilla, que si el Travolta mexicano, que si Carmelo, Poncho Aurelio, el Vítor. Estoy seguro, pero siempre seguro que su mejor personaje es el mismo. Adrián Uri. ¡Eh, amigo! ¡En serio! ¿Te digo algo? ¿Sabes que ahora sí voy a chupar? ¡Sí! ¡Ay, sí vas a chupar! Es que ya después con esa presentación, ya como que... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, está rico! Una cervecita. No, es que estamos temprano, ¿eh? Estamos tempranón. Un poquito más fría estaría, a lo mejor porque ahorita sí sabes como... Me acuerdo que ahora en la mañana fui a los laboratorios a llevar una muestra. Me acordé un poquito. Este... Oye, güey, qué bonita presentación. Me encanta. ¿Sabes qué? Y lo decíamos antes de que empezamos a grabar. No es choro. En esta carrera de repente te encuentras gente, pues de todo, pero ahí todo el mundo es... ¡Ay, amigo! ¡Sí! Y te ves en los foros. ¡Sí, hermano! ¿Y cuándo comemos? ¡Sí! Y hace 15 años me dijeron la última vez cuándo comemos y no hemos comido. Entonces poca gente siente real y yo te quiero, te aprecio y que a pesar de que no nos vemos muy seguido, siento una empatía muy linda contigo y siempre he sentido muy buena vibra hacia mi persona y eso lo agradezco mucho. Amigo, pues igualmente. Te quiero un chorro. Mira, hay una frase que aplica y me la dijo una vez un amigo y me encantó. Un amigo, mi grupo de amigos, a veces con este trabajo que tenemos no nos vemos tanto. Entonces un día agarramos y estábamos en una reunión y me dicen, es que güey, no vienes nunca. Le digo, güey, es que en serio no es mala onda, pero la chamba es difícil. Y me das hueva. Y ese es el pedo más cabrón. No. Y me dice un amigo que adoro, me dice, cabrón, los buenos amigos son como las estrellas. Me dice, no los ves nunca, pero el día que volteas siempre están ahí. Y dije, ah, qué chingón. Me gustó. Así es que, ya no eres solo del canal de las estrellas, eres mi estrella. Me gustó, me gustó. Te digo muchas formas de presentarte, porque sí, como se los dije, el señor, bueno, ha tenido todo el éxito del mundo, porque te lo vamos a ir platicando a lo largo. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo estaban de chavitos? ¿Tienes? Son cinco hermanos. Platícame. Pues mira, ¿cómo estábamos? Pues pobres, ¿no? Así directo. Sí, para decirlo en concreto. Pero felices, pero felices. La verdad es que yo siempre hablo de esto, porque me gusta mucho que la gente que de repente ahora te ve exitoso, que te ve en la tele, que mucha gente no sabe todo lo que tuvo que suceder para que tú llegaras a donde estás. A mí somos cinco hermanos, mi madre y mi padre, que en paz descanse. Mi papá trabaja en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. ¿Tienes muchos libros en tu casa? Sí, no los leíamos, pero teníamos ahí. Y bueno, mi mamá pues siempre se dedicó al hogar, pero una mujer que es mi mayor motivación de la vida, porque es una mujer que yo desde que recuerdo de niño, que siempre la veía con problemas de puta. ¿Y ahora qué hacemos? Y no tenemos para comer. O sea, porque una cosa es ser, tener carencias y otra cosa es no tener para no saber qué vas a darle de comer a tus hijos. Así llegaba ese punto. Claro, por supuesto. O sea, yo conozco a amigos que me dicen no, yo era muy pobre. A veces no teníamos ni para darle de comer a los caballos, no? No era mi caso, no? Este o este paréntesis que era una comida normal en la casa. En mi casa era desayunar, por ejemplo, huevitos revuertos con frijolitos, cafecito. Por ejemplo, comíamos pollo, pero pues a veces no era que la pierna, que la pechuga o sea, eran retazo con hueso, que el pescueso, la patita. O sea, y entonces te sabe bien rico todo por los huesitos. Y a veces era mamá, quiero otro pedacito de pollo, no? Pues frijolitos y otras tortillas porque no alcanza. O sea, así era nuestra situación de sin exagerar. O sea, esa era mi historia. Y siempre ya le pedía al de la carnicería, ya le pedía al del huevo, ya le pedía al de al de a la tiendita. O sea, debemos dinero, una tanda. Mi mamá, ahora voy a vender esquites y ahora elotes y ahora pozole. Y ahora este a ver si voy a cuidar niños. Voy a hacer este el aseo en casas. O sea, siempre, pero nunca. O sea, nunca. Mi mamá es como de ay, no se está yendo muy mal. Fue de a ver, estamos. Y eso a mí me enseñó muchísimo una mujer como mi madre, que hasta la fecha yo ahora me dedicado de unos años para acá a darle todo lo que puedo. Este así como un día le dije mamita, cuando yo me vaya bien, yo te voy a comprar tu casa, voy a venir por ti. Y gracias a Dios lo pude lograr, lo pude cumplir, porque además fui el primero de mis hermanos que se salió a los diecisiete años de donde yo vivía. Vivíamos en una unidad habitacional por la prepa cinco en los Olivos, unos edificios estaban al lado del Club América. y este y ahí vivíamos. Imagínate mi mamá. Eran dos recámaras, era y una recámara para mi papá y para mamá y la otra para los cinco hermanos. O sea, entonces en las cinco estaban en las recámaras, eran los cinco. Como estaban las camas? Eran dos litera. O sea, eran dos hermanos, dos hermanos y mi hermana aquí en una individual. Entonces este güey era. O sea, muy divertidas las noches. O sea, era muy cargado lo que no era. Llegó un momento en que ya no era tan divertido. Cuando yo empecé a crecer, cuando empecé a estudiar teatro y era. Quería estudiar y no podía y quería buscar mis calzones y no los encontraba porque ya los traía a tu hermano. Oye, eso te iba a preguntar del closet. Cómo era el closet para cinco personas? Pues güey, o sea, era un desma, güey, parecía venta de garaje. Eso güey, o sea, no mames, entonces. Y tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Laura. Laura tenía aparte un pedacito así. Sí, entonces era. Y aparte era de los uniformes, irlos rolando del más grande al más al más chiquito. Tú te ponías el de Laura, por lo que veo. Lo malo es cuando me tocaba el de mi hermana. Entonces, este una familia con muchas carencias, pero muy divertida, muy alegre. O sea, yo la comedia, además, creo que la empecé a aprender en la casa con mi mamá. Mi mamá fue la primera que me contó un chiste, güey, mi mamá. O sea, el chiste. Todavía me acuerdo del primero. ¿Cuál era? ¿Cuál era el chiste que te contó tu mamá? No, no importa. Imagínate mi mamá. El chiste que contó mi mamá. Dos comadres nos estaban lavando la ropa. Ese era el favorito de mamá, no? Entonces todo. Ya llegaba la comadre y era. Ya le va a contar el chiste. Ya me da una pena. Sí, pero después ya me empezó a gustar, porque entonces que estaban dos comadres en los lavaderos, no? Así lavando. Y le decía una a la otra y comadre, qué tristeza es cuando los hijos se van. Y le dice la otra no, comadre, más tristeza es cuando se viene y mire cómo dejan los calzones. Güey, ese era el chiste de mi mamá. Imagínate. ¿Y te da pena? Sí, güey. Porque hay una época donde te da pena también tu mamá. Sí, güey. Ya después yo hasta le decía, cuéntale de los calzones, ¿verdad? Pero güey, si te da pena, güey. Oye, ¿y alguna vez lo contaste en algún de tus shows? No, se me hace muy fuerte. No, no. Güey, no. Entonces, de hecho, es la primera vez que te cuento el chiste de mi mamá. Señora, le mando besos. Pero, y sí, qué duro es cuando los hijos se van. Güey, entonces ese era el chiste de mi mamá, que sí, era así como de, ay, mamá. Ahorita ya sabe que ya mejor, ya lo sacó del repertorio, ya, este. Entonces estaban los cinco en el cuarto, ¿no? Los cinco en el cuarto. Pero muy contentos, todos muy felices. Pero güey, te hablo. Primero vivíamos en, yo nací en una colonia que se llama la colonia Pencil. Está Polanco. Ah, bueno, nosotros en la parte pobre que está atrás, que es la colonia Pencil, ¿no? Nosotros llegábamos a pedir Halloween, pero ¿cómo nos verían a mis hermanos y a mí que en lugar de dulces nos daban comida? ¡No! ¿Cómo que es? Güey, era así todos los niños, así con sus paletas, y nosotros ahí con un pedazo de zanahoria y jitomate. O sea, les daban por el postre, no por el segundo tiempo, o sea, güey, nos daban comida, güey. Así nos han de haber visto, ¿no? Vienen disfrazados de zombies, no de pobres, es nuestra ropa. ¡Qué bonito disfraz! No, venimos normales. Los miserables, sí, así estamos. Oye, y que fuiste a colito, algo así en una... Ah, bueno, y tenía a mi abuelita, la mamá y mi papá, mi abuelita Marce, ella era súper, súper católica de diario, y de a las ocho de la noche estábamos jugando fútbol, güey, y les hablan, rosario, entonces los cinco hermanos encados, a ver, nos teníamos que rozar un rosario todos los días, llueve, trueno, relampague, los cinco hermanos, este, que para que nos fuera bien, pero como diez años lo rezamos y no veíamos claro, que nos está faltando rezar con más, con más enjundia. Ajá. No, así nos fue bien, mira ahora, claro, por supuesto, este, y mi abuela, mi abuela, gracias a mi abuela, en, en, yo tenía como diez, como doce años, estaba empezando la primera, la secundaria, este, y me llevó de acólito, porque necesitaban un monaguillo, ¿no? Primero fui acólito y luego fui al cólito. por eso te quería decir salud, porque te siento que, que me estás super fichando, mi hijo. Mmm. Entonces, este, mi abuela me mete a la, a la, a la iglesia, pero sabes que me encantó de ser monaguillo, te voy a decir que, wey, por, yo cuando veía al monaguillo, el padre, para mí era como una obra de teatro, wey, porque, no, sí, porque era como el escenario, es que si tú, eso es muy teatral todo, o sea, no lo había pensado, no, sí, yo lo pensé cuando estuve, porque llegaba yo a ponerme mi sotana, el vestuario, que es el vestuario, en el camerino, que era la sacristía, o sea, tiene toda una relación, no, ahí pedía maquillista, pero me dijeron, ya es too much, este, pero, me, me ponía mi sotana, y, me acuerdo, que mi momento era antes de que entraba el padre, porque cuando entraba el padre ya, me robaba la atención, entonces yo, entonces yo, ay, el protagonista, lo odio, entonces yo salía, me acuerdo, porque al principio sales, el ritual es prender los sirios del altar, sí, este, preparar, o sea, es como prender el sirio, entonces yo me acuerdo, esa sensación de la primera vez que me puse mi sotana, y, estaba teatro lleno, teníamos, o sea, la iglesia, y mi abuelita, primera fila, todo lo que era la función del dominio, y si, era como dos funciones, dos misas al día, oye, es que todo tenía relación, por eso yo creo que, para mí era como una cuestión de, de lo que me iba a dedicar, este, que en ese entonces, todavía no sabía que me iba a dedicar a ser actor, pero, me encantaba, que me vieran, todas las amigas de mi abuelita, todas las señoras, porque yo, yo era así de, prendía el sirio, y volteaba a ver, y veía todas las, las señoras, y yo así, ya la tengo, ya tengo el público aquí, prendía el otro, y ya me preparaba, para que llegara el padre, y ya, llegaba el padre, y ya, se acababa mi protagonismo, y entonces, me acuerdo mucho, de, disfrutaba mucho la, la misa, pero lo que más disfrutaba, cuando me tocaba mis participaciones, ¿no? Por ejemplo, en la, en la cuarestía, ¿no? Entonces, es cuando tocas, el sacristán, tiene que tocar la, 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 la campanita, y eran tres veces, yo lo, yo lo hacía como diez, güey, era, hasta que el padre así de, ah, si quieres, si quieres ya, ya no, y yo así, ah, perdón, porque yo quería, que me volteara, sí, güey, entonces, este, de repente, en, el padre a media, a media iglesia, yo ahí, este, a veces, me llegué a dormir, el padre, porque Cristo, y no sé cuánto, y no sé cuánto, es que a veces, aventaba unas improvisaciones, y ya era así yo, cabeceando, güey, era, la gente se empezaba a reír, güey, ahí empezaban los primeros personajes, ¿no? Mi abuelita me decía, hijo, no te, no te duermas, se ve muy mal, que te estés durmiendo, cuando está hablando el padre, y yo así, pues es que entonces, que cuente el chiste, de que cuenta mi mamá, oye, y las, las hostias, ah, bueno, entonces a veces, llegaba, güey, aparte, me daban, de las propinas, me daban, las propinas, no, digo, la limosna, oye, bueno, es como una propina, oye, sí, no era propina, era limosna, yo me agarraba, el 20% de mi propina, sin que el padre, oye, si te daban una gana, de las limosnas, pues parte me daban, y parte el padre, hasta ahora, no se enteraba, que yo lo tomaba, sí, la verdad, es el nombre del señor, aquí entre nos, había que comer, entonces sí, me echaba, entonces me llegaba, ay, híjole, es la primera vez, me llegaba a robar alguna vez, un poquito, pero un niño de, o sea, pero puro cambio, billetes no, billetes no, ahí estaba mi ética, exacto, la ética llega, hasta donde la moneda termina, exacto, ya si es billete, ya estás robando, si es moneda, es una propia, es una propia, entonces ya, y además también, lo que sí me robaba, eran las hostias, porque había bien ricas, es oblea, pero las que no estaban bendecidas, benditas, porque ya, ya si estaban bendecidas, ya era, eso sí era como un, claro, pues como un sacrificio, que se fijan como cada quien, en su vida va poniendo los niveles, no, nada más le voy a hacer el amor, pero no la voy a besar, o sea, cada quien va pensando, hasta donde está bien, no la voy a besar, un baile, pero, entonces, pero las hostias, habían paquetes de hostias, y ellos obviamente las bendecían, y eran las que le dan a comulgar a la gente, y yo, agarraba algunas, y, y me las desayunaba, porque a veces iba sin desayunar, pero era por postre, era, no por hambre, era por hambre, eran ricas, pero era por hambre, era por hambre, porque real, iba a veces sin desayunar, y pues si me, y te caían a todos, ya el traguito de vino, de consagrar, el padre no me daba, no me daba, estaba muy chiquito, nunca te dieron desayunitos del DIF, en la escuela, güey, había unos como mazapanes negros, que a mí me daban, por supuesto, si no estás con palazuelos, güey, claro que me dieron, si no estás con Jaime Camil, claro que me dieron, de hecho, eso fue lo que me hizo subsistir, muchos años, de la leche de la conazupo, y los desayunos del DIF, por supuesto, la palanqueta, el triangulito de leche, sabía rico, cuando llegaba uno, sí, cabrón, sabía, yo no sé si sabía rico, pero me quitaba el hambre, entonces, sí, mucho, mucho tiempo, desayunábamos con desayunos del DIF. Oye, ¿y cuándo dejaste ya la iglesia? Dijiste, ya me voy a otro teatro, a otro teatro, no, pues es que se empezó a repetir ya la rutina, dije, no, necesito algo nuevo, no, la verdad es que, iban mis compañeros de primero secundaria, yo entré a primero secundaria, y yo era, ya sabes, bromista, imitaba a los profesores, y de repente los domingos, me veían de monaguillo mis amigos, y era como de, iba así al lado del padre, y cuando iba a comulgar, yo poniéndoles la charolita, y volteaba, y yo así, o sea, no me la creían de que, pero yo lo hacía de verdad, porque me gustaba, no, cuando mi abuela me dijo en algún momento, oye, hijo, me gustaría que te metieras a estudiar, para un seminario, para que fueras padre, no, o sea, estuve a punto de ser padre, por mi, por mi abuela. ¿Lo consideraste? Lo pensé, y después dije, no, como que no me veo, y luego, pues aparte, fue en noviero, desde la secundaria, y yo como que dije, no, y yo hasta le decía, abuelita, pero los padres no se casan, y nunca tienen, no, hijo, pues es que, ahí sí no le entro, ahí lo que quieras, pero no. Imagínate qué chistoso hubiera sido, que Adrián Uribe, en lugar de ser comediante y conductor, fuera padre. Imagínate yo, este, hermanos, dense la paz. O sea, hubieran sido las, hubieran sido las misas más divertidas. Güey, imagínate. O sea, todo el mundo, porque también hay muy buenos, hay padres que son muy afables con la gente, y que la gente quiere, tú hubieras sido el padre. hubiera hecho una, una, una misa muy divertida. Claro. Misa tipo, sí, como entre stand up y misa. Claro. Este, pero no, la verdad, mis respetos para, para la, la iglesia y todo, pero, pero sí, definitivamente tienes que tener ese amor, esa vocación. Yo creo que, eso es ya, te escogen, ¿no? Y yo, Dios me escogió para lo que hago, para la comida. ¿y futbolista quisiste ser? Quise ser futbolista. Yo, cuando vivía en el Club América, al lado del Club América, le voy a la América desde niño. Pues por la cercanía, nada más. Por la exclusión de Televisa, ¿no? No, mucha gente, le vas a la América, porque si no te corre, a ver, cabrón. Sí, pero no me lo digas. Sí, pero tampoco me lo digas. Sí, se siente feo. Entonces, es que si vivías al lado del nido, al lado del nido, güey, y yo nada más viendo como pinche pajarito, queriendo robar la comida. Güey, imagínate, o sea, si era como de Tijuana y San Diego, casi, casi, o sea, o sea, ¿por qué? ¿Te asomabas por la barda? Güey, entonces me asomaba, veía la escuelita de la América, cancha de fútbol empastada, porterías con red, güey, para mí como niño era, güey, yo eran dos caguamas o dos piedras, güey, nuestras coladeras, güey, entonces imagínate, era como de el paraíso, entonces yo veía así como, como un oasis en medio del desierto, güey, entonces los domingos nos saltábamos a la, a la escuelita con nuestro balón, güey, como paracaidistas, cabrón, a jugar, hasta que los de seguridad nos veían, a corretearnos y nos regresábamos a, al pinche llano, va, a donde, a donde, a las barridas, te quedabas sin media epidermis, verdad, pero, pero, era muy divertido, la verdad es, ¿juegas hoy o no? Juego, tenía un equipo de fútbol rápido, antes, de hecho nos juntábamos con varios amigos, este, desde una vez que me fracturé, güey, un mes antes de estrenar Peter Pan, con la, con Ocesa, me fracturó el codo, güey, gracias a Dios yo era el capitán Garfio, y justo el que me fracturé, no sé, en serio, me fracturé el donde estrenía el Garfio, porque yo había, había ensayado tres meses todas las peleas de espada y todo, con la mano derecha, güey, si hubiera sido con la izquierda, no sé qué hubiera pasado, me fracturé la del Garfio, entonces, pude estrenar con mi codo recién operado, y, y pude hacer todo, güey, un mes antes, la vida te quiere, cabrón, no sé, no, yo he tenido varias cercanas, güey, en la escuela de teatro, en el, eh, examen final de tercer semestre, eh, me dice el director, oye, puedes subirte al paso de gatos, yo no sabía lo que era un paso de gatos, entonces, eh, puedes subirte al, y para aventar unos globos en el ensayo, yo voy con mis globos para el ensayo, me subo al paso de gatos, que es un paso de gatos, es un puente de metal, cuando el techo es de plafón, eso es un falso techo, que, pues, es, es de cartón, y arriba, hay, el paso de gatos, que es este puente de metal, donde tienes que ir caminando, porque el piso, pues, pues yo no sabía, y no me lo explicaron, entonces, voy, con los globos, en este puente, y de repente dije, por qué voy por aquí, si me voy a ir caminando por el, por el, por el, por el, pues hago esto, brah, ah, caigo, eran como, cinco metros, no, y justo caigo, entre la primera fila, y el, y el escenario, estaba la maestra, así con la coreógrafa, caraca, dos, tres, cuatro, mocos, caigo yo, con un pinche plafón encima, wey, una hora antes, de estrenar, la, la obra de teatro, que había ensayado seis meses, mi mamá llegó así, toda guapa, este, mi hijo, está en la cruz roja, no, está en la cruz roja, llegó la ambulancia, y me llevaron a la cruz roja, operación, solamente me fracturé, la muñeca, de cinco metros, o sea, caigo un tantito antes, encima de la butaca, un poquito después, en el filo del escenario, o sea, ese fue, otra, cerca, ahora, yo soy una persona que, todos los días, le doy gracias a Dios, porque, cuando tienes un, una prueba tan dura en la vida, cuando estás, al borde de la muerte, yo, antes le tenía miedo a la muerte, ahorita ya no le tengo miedo, ahorita ya sé que es un, es el siguiente paso, es algo que, lo único que tenemos seguro en esta vida, y ya me siento como, más bien disfruto cada día, de verdad, porque no sabemos cuánto nos queda en esta, en este, en este mundo, entonces, lo veo de otra manera, sabes, pero sí, soy una persona que, todos los días, agradece a Dios, y soy muy, muy afortunado, y muy bendecido, de verdad, o sea, sí soy una persona que, te puedo, cuando vi un, esto, que se puso unos años para acá, lo del secreto, el poder de la atracción, que, si quieres algo, lo tienes que visualizar primero, y pensar, yo lo hacía desde niño, o sea, yo siempre, desde niño, yo decía, algún día, mamá, te voy a comprar tu, y lo hice, algún día voy a, cuando pasaba en frente de Televisa, algún día voy a trabajar aquí, cuando, algún día voy a tener un show, algún día quiero hacer una gira en Estados Unidos, que la gente vaya, y así como iba a dar shows a las casas, dije, algún día, ahora, yo les voy a dar, ahorita yo les doy shows en las casas, después ellos van a ir a dar shows donde, donde yo, van a ir a escucharlo, entonces este, pero todo, y no nada más a nivel profesional, o sea, algún día, tengo que encontrar una mujer, donde yo esté en paz, y esté feliz, yo quiero, aparte de mi hijo, yo quiero tener una hija, y yo lo deseaba, y mira, ahora la tengo, entonces, todo lo que yo he deseado, tarde o temprano, sea materializado, todo lo que he pensado, y he deseado, desde el fondo de mi ser, entonces, pues que, que padre, imagínate, si no voy a dar gracias todos los días. Oye, regresando a la parte donde empiezas, este, como arrancas, dices que estudia teatro, y veo que ya estabas en el teatro, y estabas estudiando teatro, y empieza también lo que, yo creo que algunos conocemos, de que dices que al principio eras, eras payaso. Sí. ¿Cómo empezó eso? La escuela secundaria, donde yo, donde yo estudié, que era escuela de gobierno, obviamente, este, llegó un día un maestro dijo, oigan, voy a, vamos a dar unos nuevos cursos de teatro, quién quiere entrar, y yo dije, yo, ¿no? Hicimos una obra donde yo hice un personaje de, de un diablito, una como pastorela, me la dan de diablito borrachín, no sé, alguien se enteró que me robaba las limones, entonces dijeron, este, imagínate yo, de, de estar de monaguillo, después, haciendo una pastorela, vestido de diablo, muy chistoso, y desde entonces, yo tengo, muy registrado, cuando la gente me veía, ajá, era una cosa que yo decía, como cuando una mujer te gusta, que dices, güey, sientes maripositas, yo, algo, y, y aparte desde niño, yo me acuerdo que me encantaba que, hacer caritas, o desde, ay, o así, y, y el captar la atención de la gente, me encantaba, güey, entonces yo decía, me gusta, güey, entonces desde entonces, entonces, volviendo a, a la pastorela, hago mi pastorela, y le digo al maestro, ¿sabes qué? Me encantó, güey, voy a acabar la secundaria, me voy a inscribir a la prepa, me dice, inscríbete en la escuela de teatro, donde yo estudié, en Instituto Arte Escénico, que ya, no existe, este, inscríbete tres meses, en lo que haces la prepa, si te gusta, te sigue diciendo, me escribo, tres meses, güey, de aquí soy, ¿seguiste haciendo la prepa o no? Empecé a hacer la prepa, en las mañanas, y la escuela de teatro, en las tardes, entonces yo a los 19 años, acabé mi prepa, en mi carrera de actor, o sea, porque estudié a las dos, a la par, entonces, y me acuerdo que, me acuerdo mucho, de esa primera clase, de actuación, éramos 30, y nos sentaron, y todos, ¿por qué quieres ser actor? Y todos dicen, no, porque quiero estar en la tele, no, porque me encanta, no sé qué, y yo dije, porque me encanta estar en un escenario, porque, porque no hay cosa más hermosa, que estar enfrente del público, y de esos 30, yo creo que, de esos 30 que, que estudiamos de mi generación, soy, hasta ahorita, el que tiene ahorita, el que, el que es público realmente, pues sí, igual, y hay, habrá gente que está estudiando y todo, digo, que está trabajando, pero bueno, dentro de todo, pues la vida te va, gente a lo mejor que no le apasionaba tanto, que lo hacían por, por salir en la tele, y otra cosa es como, donde salga, o sea, porque si en la pastoral, si en la misa, podía sentirte emocionado, por prender el, el sirio, el sirio pascual, imagínate, porque realmente tienes la pasión, porque me encantaba, güey, porque me encantaba, y siempre me encantaba, te digo, sabes que me, me parece con la comedia, para mí la comedia, fue una gran herramienta, para, evadir un poco el dolor, que yo traía, a veces en la familia, a veces con problemas, a veces con, cosas que yo veía en mi casa, que no estaban tan padres, y yo era de, vamos, eh, broma, chiste, chiste, o sea, para, era una forma como de, ah, como de curar, como de no sentir tan feito, y siempre como que evadía, el no contactar el dolor, hasta que llegue, llega un momento en la vida, que lo tienes que contactar, porque parte, porque pasa que, si no vas depurando cosas, que te hayas cargando, se te bajó, y se convierte, o en enfermedad, o en depresión, mucha gente que trae, tantas cosas, que no depuró, que no sanó, que no enfrentó, pues se convierte, que al rato, pobre, la están pasando muy mal, entonces, eh, pero a mí la comedia me ayudó, para, de alguna manera, como válvula de escape, para, soltar y sanar, y, sabes, entonces, eso, pues a mí, por eso la comedia cura, yo creo que eso, es algo hermoso de la comedia, oye, y en ese momento, cuando estás tomando las clases de teatro, es cuando empiezas a trabajar también de payaso, empiezo, entonces el profesor, mi primer profesor, me dice, oye, yo trabajo vestido de payaso, en un restaurante, tengo, en el caballo vallo, que ya desapareció, te acuerdas del caballo vallo, wey, pedotas, yo me acuerdo que, sí, me vomitaste, yo era el payasito que vomitaba, no, no, wey, no mames, exacto, es que, hablando de vomitar, no, es que, imagínate, me dice, vas a ser payaso, vente a acompañarme, a ayudarme como payasito, entonces, primero vi, y vi como veían los niños, a los, a los dos payasitos, que era como, wow, una cosa, y yo dije, yo quiero, yo quiero ser payaso, y entonces empecé, me dijo, pues si quieres, invéntate un personaje, cómprate un vestuario, y, y ponte un nombre, pues, original, algo original, me puse chistín, muy original, muy original, tu mamá te había enseñado, payasito chistín, yo era, no te burles, fue lo que se me ocurrió en ese momento, era para lo que me daba, pero además no estaba mal, o sea, como que para los niños, está muy chistecito, era un chistecito, chistín, entonces, y empecé a hacer el payasito chistín, cómo era el traje, o sea, dónde lo conseguiste, mi abuelita me ayudó, con estambre, y una media, entonces la media, te la ponías, y cosías el estambre, y la estambre, eran los cabellos, y iba todo a una media, que la media era como lo que te ponías, y te quedaban los, los estambres encima, y, y estaba, este, esa era mi peluca de payaso, y tu abuelita lo, te lo hizo, mi abuelita me lo hizo, ella sabía hacerlo, yo digo, yo sé cómo, imagínate, ella quería que fuera padre, y luego haciéndome una peluca de payaso, pobrecita, si la hice, oye, esa peluca la tienes o no? fíjate que no, estaría increíble, mis primeros zapatos de payaso, que eran muy chistosos, porque me los vendieron, más baratos, porque ya eran usados, pero no eran de mi, eran zapatos de payaso, y me apretaban wey, o sea, eso era lo irónico wey, pinches zapatos, porque no eran de mi talla, o sea, wey, la gente, es parte de la rutina de chistín, me aprietan, no, me apretaban wey, porque, porque haces cuenta que, son por número, y lo que está de más, es de madera, era de madera, ahorita ya hay unos, que son incluso, que ya no pesa nada y todo, pero eran, estos eran de madera, entonces si llegaba hasta un número, que era, este, donde te cae el pie, y lo demás era madera, entonces, llegaba, haces cuenta que un número menos, puta wey, no sabes lo que yo sufría con los zapatos, hasta que después de años, me compro unos nuevos wey, pero imagínate, el payaso con los zapatotes, que le apretaban wey, se empieza chistín, pues ya, ahí va chistín, y como te fueron las primeras veces, entonces, me empezó a ir muy bien wey, entonces me di cuenta, hiciste una rutina, escribiste una rutina, no, fíjate que era yo más de improvisar, y de juegos, y de, yo entretenía, yo decía, a ver, empecé a trabajar ahí, en el caballo vallo, entonces luego iba a las mesas, porque, yo estaba en el área de juegos, y había restaurante, y había bar, entonces era buenísimo, porque tú como papá, te querías echar unas chelas, unos chupes, encargamos a tus hijos, encargo a mis hijos, mientras yo me empedo acá, ese era mi trabajo, entonces yo llegaba a las mesas, hola que tal, yo soy su payasito chistín, estamos allá en el área de juegos, les vamos a regalar una palita, ahorita que acaban de comer, los esperamos ahí, y hacemos no sé qué, y le empezaba a hacer dos, tres bromas, sí señor, porque se ve que usted, ya trae ojos de jícama con chile, se me hace que estuvo, que tal estuvo ayer, la cruda que le hacía, no sé qué, y le hacía dos, tres chistes al papá, y los hacía reír a los papás, y yo decía, wey, está chingo, me los voy a llevar, pero yo ya dejé sembrado ahí, ay mira, me cayó bien el payasito, porque ellos, son los que, me van a contratar, si quieren un payasito, para sus hijos, entonces yo decía, voy a entretener al niño, pero quiero hacer reír al papá, que es el que decide, a qué payasito voy a contratar, entonces, ah, mercadolo, desde entonces, me empezó a ir muy bien, porque, los papás decían, wey, tráete al chistín, porque no nada más, de entretener a mis hijos, wey, me cae bien, y entonces empecé a tener mucho éxito, en la comunidad judía, porque había muchos judíos, que iban allá, al caballo vallo, y empecé a trabajar mucho, wey, me contrataron hasta en boda, yo me acuerdo de una boda, allá para adultos, no, en boda, era la boda, y contrataron un saloncito al lado, en un hotel en Polanco, la boda grande, para los adultos, y contrataron un salon al lado, para que chistín estuviera, jugando con los niños, para que dejaran de chingar a los papás, en la boda, entonces, había niños, que me pateaban, wey, o sea, en los huevos, wey, payaso, payaso, pero con dos huevos, como todos, dos o uno, pero aquí está, wey, y entonces, wey, me pegaban, a mí algo que me, es a la altura que llegan los niños, wey, una vez en una fiesta también, me empezaron a agarrar, aquí abajo, no, así que dice, señora, le están viendo sus hijos, no, pero, pero wey, entonces, de todo, lo que más me cagaba, era, que me quitaran la peluca, porque, porque es como quitarle la máscara al santo, wey, es como descubrir, o sea, es como, wey, y que me lo quitan, entonces, me sentía de, no, me frustraba mucho, ahora, había papás, que se educaban a los hijos de, lo regañaban, y había papás de, ah, sí, qué chistoso, a ver, quítasela otra vez, dale otra patada al payasito, que dices, puta madre, entonces, ahora ya que tengo yo, hijo, los he enseñado, a patear a los payasos también, pero bien, como me pateaban a mí, a respetar, por supuesto, había malos días con los niños, muy, muy malos, y un muy mal día, fue un día que llegué crudo a dar un show, porque empecé en el caballo vallo, pero después empecé a hacer shows en casas, en casas, para niños primero, entonces, un día fui crudísimo a trabajar de payasito, y acabando de hacer el show de payaso, me dieron tantito pastel, wey, yo crudo, de esas veces que dices, lo que más quieres es una pinche birria y una chela, entonces, y me dieron tantito para hacer porque tenía hambre, no mames, y empiezo ya sabes, a salivar y, y mamá, chistín, wey, empezaron ganas de vomitar, salí de la casa, y yo dije, para que no me vean, wey, salgo de la casa, y lo wey, y empieza un niñito, el payasito está vomitado, y toda la, wey, toda la gente salió, y yo, obviamente, vomitaba con los pies así, para que no se, para que no se me mancharan mis zapatotes, wey, fue la vergüenza más cabrona, no, de mi vida, vestido de payaso, tú imagínate, al siguiente show, como llegué oliendo, chistín, una vez llegué a hacerle show a una novia de un amigo, de payasito, y acabé ahogado al pinche chistín, wey, me grabaron, me metieron una cajuela, qué bueno que no había redes sociales, imagínate, si hubiera sido Lord Payasito, no, no, wey, no, no, no sabes esa, esa fiesta, pero bueno, y entonces sí, había una vez, wey, haciendo show, en una primaria vestido de payaso, una amiga y yo, llegó un momento, que a medio show, nos empezaron a aventar tortas, frutis, comida, los niñitos, como que les dimos hueva, y empezaron a aventarnos, y salimos corriendo, wey, yo me puse a llorar, después de que dije, wey, que poca madre, o sea, por qué hacen eso, si yo vine a divertirlos, y que me pasó eso después, pero vestido de policía de tránsito, para una universidad en León, estaba haciendo show de Poncho Aurelio, y, y los chavitos pedos, empezaron a aventar hielazos, gracias a Dios traía el casco de policía, wey, no, no me descalabraron, wey, porque, pero son de esas cosas que dices, ay cabrón, o sea, la gente puede ser de repente muy dura, muy, muy dura, eh, o bueno, de las peores anécdotas, después del payaso, empecé a trabajar shows de payaso para adultos, y luego, en, en una casa, en, en un show, una judía, me acuerdo, Bella Sacal, que le, ojalá que vea esta entrevista siempre, estoy muy agradecido con ella y con toda su familia, porque me dijo, Adrián, eh, me encanta tu personaje payaso, invéntate personajes, yo una vez fui a una fiesta de una amiga, donde llegó un Peter Pan, a darle un telegrama cantado, invéntate personajes, y hacemos un negocio de telegramas, allá, pensaba en el negocio, me dijo, te pongo los vestuarios, tú, tú dime cuál, qué personajes, y yo te contacto con toda mi comunidad, y yo te pago tanto, o sea, llegabas a dar un telegrama, un mensaje, vestido de mariachi, vestido de cartero, vestido de árabe, vestido de payasito, ahí salieron algunos personajes, ahí salió, el Vitor, ahí salió por sobre, claro, empecé a hacer show en casas, vestido de, de chofer de microbus, una fiesta de judíos, y yo, qué tranza este, oigan, es que vengo aquí, está mi microbus afuera, si no tienen cómo irse a sus casas, este, pues ahora sí que yo los llevo a donde quieran, porque hasta los alquilo para ir a balnearios, y vamos a no sé qué, no sé cuál, y hacía mi rutina, wey, obviamente el Vitor no se llamaba el Vitor, hasta que llegué a la hora pico, y César González el Pollo, lo bautiza, mi querido pollito, como, como el Vitor, pero ya era un personaje, que ya existía, digamos, un chofer de microbus, que yo iba a las casas a hacer, nada más una pregunta, aquí en medio de esto, en algún momento de estas fiestas de adultos, alguien fue grosero, te pasó algo, imagínate, porque leía que te sacaron una pistola, creo que te habían sacado, me sacaron una pistola, vestido de policía, imagínate vestido de policía, el cumpleaños de un señor que había sido, del ejército de México, un general, que había sido general, y a veces, me quitaban la placa del coche, no sabían, como sorpresa, me daban la placa, y yo les inventaba que, entonces veían a un policía en ese tiempo, pues no me conocía la gente, yo veía a un policía, porque además, mi uniforme era de un policía de tránsito real, que me lo vendió, y un día, o sea, un policía te vendió, sí, un policía, o sea, mira, una vez, voy, a la, o sea, porque yo dije, tengo que conseguir, pero muy realista, porque siempre he sido muy vivencial, yo, que no se vea ahí chafa, el vestuario, que se vea un policía real, entonces le pregunto a un policía, me acuerdo en la calle, así, oye, es que ando consiguiendo un uniforme, y dice, no, pues está cañón, pues tienes que ser policía, para, pero qué talla eres, o qué, para, yo te puedo conseguir, y yo no, ay mira, curiosamente, a ver si, y me vendió, él, con el casco, con el casco, de patrullero, güey, nada más, bórrale el número, entonces ya, ya sabes, no me voy a meter, es un problema, mi joven, entonces era así como de, y por eso sale el poncho, nada más, pongasela del pueblo, y empecé, con el personaje de policía, y entonces llegaba, imagínate, tú veías un motociclista, con el uniforme, original, y mi cara, pues no es así que digas tú, ay, este güey es un dinche inglés, que se está haciendo pasar, por un motociclista mexicano, o sea, si me la creía, y entonces, güey, llega, el papá no sabía yo, el señor, López Pérez, y el señor, que cumplía, sus 80 años de edad, los hijos, le hicieron de broma, pues como él había estado en el ejército, pues un policía, que llegue, mi joven, fíjese, que tenemos un problema, porque, pues unidad, yo sé que usted, que no sé cuándo, que es ese policía, a ver, mi pistola, y tu papá, mi pistola, me quería balasear, cabrón, porque estaba en su casa, un policía, y hasta que le dijeron, es un show, a la chingada, a ver, se está burlando, se está burlando, del uniforme, y la chingada, y ya después, ya le dijeron, que era un comediante, y ya, ya le bajó, gracias a Dios, otro fue, un personaje de señora, yo llegaba como, la tía, donde está Sara, entonces me daban también, todas las, la Sara se casó con, este, con, Ari, este, y, les gusta esto, y tienen un negocio, de tienda, de telas, de sus papás, y me daban todo un, el brief, y yo les hacía entonces, mi amor, como estas, como que, creías que no iba a venir, pues aquí está tu tía, hola, que tal, perdón, yo sé que se avergüenza de mí, pero soy su tía, yo sé que soy fea, pero varonil, y la chica, y no sé qué, y empezaba a hacer un sketch, y entonces se cagaban de risa todas las, entonces empecé a hacer muchos shows, para despedidas de solteras, y luego, para despedidas de solteros, ok, y entonces, una vez, en una, llego a un restaurante, donde había una fiesta de despedidas de solteros, y yo llegaba, hombres y mujeres, no, de solteros hombres, o sea, puros hombres, y entonces yo llegaba siempre, que yo lo hacía, y empezó a muy cargado, porque, era como la novia, despechada, como que te casas, y esto bebé que yo tengo en el vientre, que, a ver señores, este, como lo ven, me embarazó, y yo sé que no sé qué, entonces, entonces llegaba, y se cagaban de risa, pero él no se cagó de risa, sus amigos sí, y el güey estaba pedo, no, yo creo que era el tipo medio homofóbico, bueno, no creo, ya el primer madrazo sentí que sí era, no, se me fue a los madrazos, entonces yo, no, no te pongas así, a ver qué te pasa, no, no te pongas así, no, 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 no nos vamos a pelear, enfrente de tus amigos, porque el hecho de que, qué te pasa, ya cuando vi que me le soltó el primer madrazo, ay, agarré mi falda y yo siento, ah, soy comediante, quítemelo de encima, en serio, y lo detuvieron, güey, si no me putea, o sea, ahora sí que me putea, no es cierto, sí, yo así ya, con ojo morado, me hubieran dicho que era comediante, no sé, pero sí me alcanzó a dar un llegue ahí, oye, pero también hubo cosas muy bonitas en los shows, por ejemplo, sé que, que conociste a una productora, este, Carla Estrada, esa anécdota me encanta, porque, eh, haciendo show en El Caballo Bayo, yo, Chistín, ay, Carlitos, que ahora es director en Hollywood, está dirigiendo en Disney, Carlos Estrada, el hijo de Carla Estrada, yo fue su payasito Chistín, ojalá que algún día se acuerde, y ahora me contrate, pero, para ser actor en su película, Carlos, acuérdate de Chistín, que lo que haya Carlos, ok, entonces, este, eh, y me dice, ah, sí, me encantaría, es que va a ser el cumpleaños de mi hijito, para ver si vienes al, y me da la tarjeta, y veo, logotipo, Televisa, y yo estudiante, yo estudiaba teatro, claro, Carla Estrada, productora, y fue así de, como cuando vi la cancha, empastada de la América, ah, sí, la música de la Rosa de Guadalupe, sí, la brisita de la Rosa de Guadalupe, así, y dije, es mi oportunidad, entonces, llegué a casa de Carla, ya me urgí a acabar el pinche show, yo quería que conociera a Adrián Uribe, no a Chistín, entonces ya me desmaquillé, señora Carla soy yo, el payasito, ay, este, no te han pagado, no, no, sí, este, ya, ya te invitaron un taco, sí, señora, pero es que miren, no nada más soy payasito, soy actor, me gustaría que me diera una oportunidad, porque, le di como lastimita, yo creo, en ese entonces, no, muy lindo se portó, ah, sí, si quieres mira, te doy mi oficina, mi teléfono, ve un día, o sea, sí te dio una cita, o sea, me dijo, cuando quieras ve, voy a decirle a la gente de mi oficina, y paso tiempo, y nada, y nada, y nada, dejé dos, tres recados, y como que no, y paso tiempo, y un día, ¿cuánto tiempo? pues, meses wey, y un día, suena el teléfono, en mi casa, y mi mamá, te hablan de Televisa, de Carla Estrada, porque mamá sabía, ya también, con airecito, de la Rosa Guadalupe, y ya contesto, soy la secretaria, este, de Carla Estrada, la señora que voy a hablar con usted, para una cuestión de trabajo, puta, taquicardia, este, hola Adrián, soy Carla Estrada, hola, ¿cómo estás? sí, sí, dígame, estoy desocupado de aquí, pues a todo el año, es que ya va a ser el cumpleaños de mi hijo otra vez, para que venga este payasito, no, ya había pasado un año, del show pasado, si tú esperabas el llamado ya para la novela, yo ya me hacía con lucerito en cámara lenta, en el final de la novela, no, y es que ya había pasado un año, entonces ya cumplía seis, y volviste al show, y dije pues wey, y volví a hacer el show de payasito chistino otra vez, y dije pero, hay algún día, va a llegar, y en que momento de 100 empezó Televisa, entonces entre esos shows, ya de adultos y todo, Ricardo Pérez Toifer, un ejecutivo de Televisa, me vio, en un show que hice para corredor, que corrían en el bosque de Chapultepec, y me vio de policía, y luego Rafa Bustillos, por otro lado, otro ejecutivo de Televisa, y le mando a los que andan en Televisa Querétaro, un abrazo, yo lo quiero muchísimo, Rafa siempre me trató a mí, igual a mí, igual que Ricardo Pérez Toifer, y entonces, oye wey, hay un wey de policía, que está muy cagado, me excitan en Televisa, y, me dicen, oye, me encantaría, nos encantaría que hicieras unas cápsulas, estamos apoyando a gente joven, en algún momento, imagínate, las Olimpiadas, como Derbez, y yo así dije, wey, entonces, empiezo a hacer unas cápsulas de policía de tránsito, en el programa de Más Deporte, y empezó Poncho Aurel, entonces, yo empecé a ser conocido como Poncho. ¿Con el mismo traje? Con el traje, y ellos sabían que yo tenía mucho miedo, de usar el traje, porque era un traje oficial, y gracias a eso, este, que paz descanse, León Segura, sabía que yo siempre tenía miedito de usar un uniforme oficial, porque me lo vendió un policía, y me hicieron una cámara escondida, los cabrones, estaba yo afuera del Estado Azteca, llegó una, una, un coche de la PGR, en ese entonces, este, buenas tardes, este, tenemos una orden de prensión, y yo así, todos me estaban grabando cabrón, y yo así, porque sabían que yo tenía mucho miedo de usar el uniforme oficial, y yo, este, no, es que estamos grabando cápsulas, y yo veía a los de producción, y todos así como de, a ver, estamos grabando, no, si, es que usted no puede usar un uniforme oficial, ese es un uniforme oficial, no, súbase, súbase o lo subo, lo trato como ciudadano o como delincuente, no, me subo, me subo, y yo así, me sube, a ver, ese traje, no, pues es que mire, y yo, wey, yo casi llorando, a ver, voltea acá, sonríes, y yo así, puta wey, no mames, no mames, me dio más miedo que cuando me quiso balasear el general del ejército, wow, salud amigo, que padre, la verdad, fíjate que, que bonito es ver, fíjense todos como, como cada, como cada cosa en la vida, va amarrando para la siguiente, y como todo lo que haces, entonces, aunque en un momento no sabes cómo va a funcionar, desde las patadas, desde el tal, desde el payasito, desde la gente del teatro que te decía, por qué te haces de payasito, si aquí estamos estudiando teatro y tal, pero pues, eso te iba a abrir las puertas de otras casas, que al final te vieron para llevarte a televisión, porque talentoso, eres muy talentoso, el asunto es cómo te alcanzan a ver, vamos a hacer un refil rápido, vamos a hacer un refil, y regresamos para seguir platicando, te parece bien amigo, que rico está esto, digo, para hacer caldo de pollo está bien, pero para hacer cerveza sí está muy caliente. Chicos, ¿ya llegó Rappi? ¡Ya! ¡Eso! Muy bien, a ver, les platico, como no sabía que le gustaba a nuestro invitado, pues pedí un par de opciones, pedí pizzita también, pues para ver qué onda, y este, pues ya ven que hay todo, lo que quieras pedir, de restaurantes en Rappi, del súper, ¿qué tal que tengo aquí mi pizza? Ya vieron, ya notaron que es una pizza, muchas gracias, oigan, del súper, un montón de cosas, y te llega en minutos, de donde quieras, ahora, por cierto, ojo, esto está bien interesante, todos los que quieran usar Rappi, por primera vez, les vamos a regalar 80 pesos, fíjense, usen el código Jordi80, para que se les cuenten 80 pesos, en la compra mínima de 160 pesos, compra mínima de 160, puede tener los 80 pesos, ya completamente gratis, incluidos para ustedes, pruébenlo, y verán qué chulada, está increíble, aquí en la producción, cualquier cosa que necesitamos así, porque luego necesitamos cosas con los invitados, ya lo han visto, que si metemos un detallito, que si otro, que si la comidita, que si quiere echarse un drink, con mucho gusto, déjenselo a Rappi, ok, a mí pásame la pizza, que si me la doy. Hago picardía, y luego hago, la hora pico, donde me dicen, Reinaldo, vamos a hacer un piloto, para un programa nuevo, donde va a estar Consuelo Duvall, que ya era figura, con Adal Ramones, con ustedes, en otro rollo, ya había hecho cosas con Derbez, Miguel Galván, y Lorena de la Garza, que ya estaban posicionados en la carrera, yo era el único desconocido, de la hora pico, y empiezo, y me empieza a ver muy bien, muy bien, muy bien, y empiezo a ver, a la hora de los breaks, que el que empieza a tener como más, 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 y al rato, por ejemplo, empieza el Vitor, que era el novio de la Anacarana, de la Anacasia, y de repente, pum, el Vitor crece, y al rato, entonces vienen los realities, y viene bailando por un sueño, que me fue súper bien, y luego viene el primer reality show, que me dicen, Adrián, te interesa entrar, no sé si quieras, un programa, donde va a haber 20 personas, en una sola casa, un solo vallo para todos, y la comida va a estar restringida, pues era como regresarme a vivir a casa de mi mamá, y dijiste, claro, a huevo, y luego a la tele, claro, ahí se me daban lana, y dije, a ver, cuando entramos a Big Brother, era como regresar a mi casa, tal, tal, está padrísimo, entramos, en un momento muy importante de todos, de todos los que estábamos allá adentro, y bueno, tuvimos momentos muy chistosos, yo sentí, digo, igual esto yo nunca te lo conté, o nunca te lo comenté, pero yo entré a Big Brother, pues un poco preocupado, porque yo, yo era ubicado siempre como Jordi, el de Adal, y entonces en Big Brother, yo tenía ganas de empezar a ser por primera vez Jordi, el de Jordi, o sea, por primera vez ser yo, porque, fíjate que chistoso, tú traes con esa encomienda, y yo era de, el de, el de Laura Pico, el Vitor, el Poncho Aurelio, entonces yo, que la gente sepa que soy Adrián, o sea, Adrián, Adrián Uribe, comediante, que hace varios personajes, que chistoso que, aprovecho amigo. Gracias amigo. ¿Se alcanzaste a leer? ¿Sabes qué? No me di cuenta, no es porque hayas hecho el ruido de que eructaste, sentí que me picaron los ojos. Espérame, pero me encanta, porque es como cuando, quieres bostezar, y no quieres que se dé cuenta nadie, y ya está peor, porque es así. Ahorita su eructo fue así, y sentí el vago, ay joder, huele como a, a baño de, de cantina, güey, sí. Es lo bonito, un programa. Ustedes que están en su casa, con calma, eructen donde estén, o sea, en su oficina, en su coche. Si me hubieras invitado a un vino tinto, eso hubiera sido diferente, me sacan una pichichela, estamos eructando como. Oye, sí huele a baño de, a baño de cantina, en realidad. Me imaginé el baño, es el mijito yo con hielos, güey, ándale, así como pipí con hielo, de un día después, así me olió tu eructo. Oye amigo, entonces entramos los dos a Big Brother, y cada quien traía diferentes cosas, está padre de platicar, qué pensaba cada quien. Yo pensaba eso, yo pensaba como, ok, yo lo que quiero es, que por primera vez vean a Jordi Rosado, y no nada más, lo que decía, a Jordi de Adal. Y yo pensaba, pinche niño, ay sí, amigo de Adal, y trae todo el apoyo de otro rollo, y yo vengo de la hora pico, no mames, entonces, sí, porque qué cagado, tú tenías ahí, creo que hasta te jugaba en contra, es como el niño, el hijo de famoso, tú venías como apadrinado, de Adal Ramones, con todo el poderío de otro rollo de ese momento, y pues yo me sentía así como de, ay cabrón, y te voy a decir que sentía yo, que nunca se lo he dicho a Omar, yo veía a Omar, como diciendo, quieren que gane Omar, o sea, quieren que gane Omar, porque ya tienen otro rollo, y quieren hacer otro programa, y entonces yo lo veía así, y decía, están apoyando a Omar, están apoyando a Omar, para que, para que cuando gane, grandes programas, tenga su programa, exactamente, eres visionario amigo, eres brujo, eres brujo, porque así pasó, y entonces veo, que tú te haces muy amigo de Omar, entonces yo los veía, es que güey, ya tengo una mega competencia, es que yo también pensaba eso, lo que tú, lo de Omar, pues es como cerca del candidato, que va a ganar güey, entonces por eso, por eso no me junté contigo, yo sabía que el apoyo iba para allá, pero yo no podía sacarme, yo no podía sacarme a Omar, porque yo decía, pues yo quiero ganar, o sea, yo lo que necesito aquí, es brillar por mí solo, y este, y veía a Omar, y decía, no pues Omar, es la competencia, y entonces cuando tú te haces amigo de Omar, entonces de repente, llegó un momento en Big Brother, que yo me sentí, que si teníamos un pique fuerte, digo, me caían bien, ahora me caen mucho mejor, la verdad, pero ahí sabía, que estábamos en competencia, mi pregunta es, ¿tú sentías lo mismo? Sí, de hecho, también sentía eso güey, porque de repente se hicieron dos bandos, o sea, era el bando de Yolanda Andrade, que era, porque tú estabas de Yolanda, y de Omar, y Omar y yo hicimos como que una, yo creo que nos complementamos muy bien, yo creo que Omar también, ¿hablaron desde antes ustedes o no? No güey, nosotros sí güey, hicimos un desayuno, qué poca madre, pero perdimos, yo soy de las pocas personas, que yo siento que todo es, como lo, como lo, yo invito a desayunar a Yolanda, esto nadie lo sabe, yo creo que hasta eructaste, a propósito, yo invité, yo invité a desayunar a Yolanda, le dije, a ver Yolanda, vamos a entrar los dos, somos muy amigos, qué te parece si tú y yo, no nos damos, eh, a ver, amigo, de cualquier manera, yo también le dije a Omar, yo creo que tampoco, que yo no nos damos, no, Yolanda y yo nos quedamos, dijimos, no nos vamos a dar entre nosotros puntos, para ser, para ser equipo, entonces Yolanda y yo, ya traíamos un poco una estrategia previa, y juntamos a dos, tres personas, pero yo, independientemente de Yolanda, yo veía a ti y a Omar, decía, estos güeyes van contra mí, y yo decía, ching, qué lástima ir contra ellos, porque la verdad es que, sí son muy cagados, muy buenos, y bueno, es bueno saber que tú sentías lo mismo. No, sí, y mira, nosotros realmente no, no, no somos tan maquiavélicos como ustedes, de que nos reunimos, no, Omar y yo no, a ver amigo, amigo no, amigo, los huevos, ¿sabes qué? Últimamente me caías de la chingada, puto, y por eso te abrí la ceja en Big Brother, güey, ¿te acuerdas? nos peleamos bien cabrón, y eso es lo que quería decir, a ver, sabes que si era un tequila, porque, estuvimos 73 días, en la casa de Big Brother, bueno, tú estuviste 73 días, yo estuve 70, tú estuviste en 74, porque cuando te fuiste a ver con Yolanda, a planear todo lo que hice, sí fui planeando, yo estuve 70 días y tú 73, pero, hubo un momento donde sí nos peleamos, y yo, yo me acuerdo en una, en una peda, güey, este, almohadazos, empezamos a jugar almohadazos, y empezamos tú y yo a picarnos, güey, o sea, yo creo que mis peores piques, fue tú y yo, y con el travieso, una vez que, a la chingada, güey, Michelorio, quien se come a Michelorio, que la chingada de pinche travieso, y entonces, una vez, hay casi, que qué bueno que digo, güey, no me iba a meter con el travieso, pero, cuando nos agarramos almohadazos, y me, y me das uno, tú, te doy uno, y más fuerte, más fuerte, y de repente en la peda, en la calentura, yo te quiero taquear, me aviento, y corte a, tú, te abrí, ahora sí que te di dos puntos en el confesionario, cuatro en la ceja, sí, te abrí la ceja, güey, lo que pasó fue que, ya nos empezamos a ver con mucha hazaña, en la cara, entonces, imagínense, alcohol, no sé cuántos, 40 días adentro de una casa que llevábamos, o no sé cuántos, y luego, calientes, mi candidato que iba repunteando, sí, y entonces, y entonces, te quiero taquear, la verdad, nunca pensé abrirte así, yo quería abrirte más, no, no, güey, entonces te tiro, y nos damos, yo te, te pego con mi cabeza, y te digo que pues, siempre he estado un cabezón, y te abrí, güey, sin querer, y yo me sentí, sí, güey, yo me sentí, yo me sentí muy crudo, porque me había puesto muy pedazos ese día, pero me sentí, me traía crudo a molar, porque dije, puta, a lo mejor no me vi bien, o si se vio, y ya después que vi los videos, pues sí se veía, como así, sí se veía, sí se veía, amigo, pues es que no sé, amigo, no vas a cortar esto, porque cuando tú saques esta entrevista, yo voy a decir, no se vale que cortó, cuando me eructó tres veces en la cara, no, estos eructos van a estar aquí, eso es lo que es YouTube, claro, vas a ver ahorita, pero lo que quiero decir es, yo no me sentía al otro día, así como mal contigo, ni nada, pero sí dije, madre, sí traemos el pique, yo soy el que me sentía mal, no, pero no agarré así más coraje, porque ya tenía un chingo, y era muy difícil emparejarlo, no, es como, te doy miedo, no, ya tengo, pero sí fue un capítulo chistoso, y sí estábamos preguntando, mira qué padre platicar, que era lo que sentíamos, nunca lo habíamos hablado, nunca, nunca lo habíamos hablado, pero sí después de esto, nos hicimos muy amigos, Omar, tú y yo, porque como que éramos una generación muy parecida, porque además cuando te das cuenta que fuiste un ratón de laboratorio, porque Big Brother es eso, o sea, juegan con tus sentimientos, y desde afuera, dales alcohol, quítales comida, y ahí está uno, sabes, y están a la gente, y además creo que estuvimos en uno de los Big Brothers más, con más rating, de hecho está considerado el de más rating de todos, pues sí, el de más, güey, fue una cosa impresionante, madrizas, golpes, pelasco para suelo, burro Van Ranking, Omar, Maddow, este, bueno, Carlita, güey, la verdad fue un gran elección, el burro Van Ranking encuerado, bailando, y yo me acuerdo, güey, tú te acuerdas cuando fuimos a, no sé primero, pregúntame, cuando fuimos a Tijuana, a una obra de teatro, sí, güey, éramos como, éramos como pinche, un grupo, has de cuenta que, se volvió a juntar, no sé güey, Tim Biriche, el reencuentro, la gente se volvía loca, yo, mi primer show después de Big Brother, güey, era un lugar para 500 personas, y tuvieron que pasarnos a un salón para mil, cuando yo metía apenas 200, o, de la gente que quería verte, porque fue una cosa que la gente, vivió contigo en los dos meses, y, y, se enganchó muy cabrón, que padre, entonces ahí empiezan todas las cosas, y empieza todo lo que has hecho, y empieza, ahí nos conocimos realmente, sí, ahí nos conocimos, y después, este, te empieza a ir afortunadamente muy bien, después vino bailando por un sueño, bailando por un sueño, un programa donde baila, puta, pues yo, ahora sí que yo bailaba, pero tú bailabas también, porque tú lo hiciste muy bien, güey, en el barrio, bailas o sabes robar, entonces yo bailaba, este, la excepción de la iglesia, ¿no? bueno, a ver, a ver, lo de la iglesia, eran ayudas de Dios, que me daban, porque yo tenía problemas económicos, oye, no, pero de veras que, que feo, eso no lo veas así, pero, pero bailas increíble, quedaste en segundo lugar, pero todo el mundo quería, el primer lugar, güey, Latin Lover tenía ahí, este, tenía mucha popularidad, yo sentí, y las nalgas, son las nalgas, también, yo también sentí con Latin, por ejemplo, que este, que dije, no será que lo quieren apoyar, para después que un programa, porque pues yo, o sea, es la clásica excusa de perder, no, no, exacto, porque en las dos, los dos perdimos, y las dos les dieron su programa después, entonces este, no, pero, superluces, no, no, la verdad es que Latin baila muy bien, y, y bailó a toda madre, y este, y, lo feo es con, con la, por ejemplo, con la soñadora, que eso es lo, lo triste, de repente que dices, puta madre, oye, ahora que dices lo de la bailada, y del barro, y todo, es cierto que la bailada, yo creo que hay dos cosas que a las mujeres les pueden fascinar, no creo, estoy seguro, bailar bien, y hacerlas reír, todavía antes de eso, hacerlas reír, y aparte, porque dicen que el que sabe bailar, es bueno para la cama, y te consideras bueno en la cama, pues, la verdad, no, te digo algo, la verdad, sería muy, del 1 al 10, en que nivel te sientes, a lo mejor 11, no, la verdad es que, a ver, eso no lo tiene que decir un hombre, claro, tiene que hacer una encuesta, pero tú has tenido un pinche mostrero de campo tremendo, o sea, no, o sea, creo que, pasa, pero rosa, cumple, cumple el muchacho, pero rosa, mucho tiempo, rosa, poco, rosa, no, que un, ocho, ocho, estamos, es que tampoco, es como la película, oye, ve a ver esta peliculón, y vas y dices, puta madre, entonces mejor, ocho, ochito, siete, cinco, ocho, para que cuando veas un diez, me pongas estrellita, para que digas, te exento, te exento, me han salido con muchas mujeres muy guapas, muy, muy, muy guapas, hablando en serio, que se siente salir con mujeres tan guapas, porque todas son muy respetables, muy guapas, muy, mujeres muy atractivas, lo notaste, te diste cuenta, que se siente, pues no sé, o sea, yo creo que, no sé, no te puedo decir, yo creo que, pues es padre, yo creo que a todo el mundo, nos gusta algo bonito, algo guau, pero creo que eso, cuando haces bonito, entonces, yo creo que pasa segundo término, de repente, y hablando en serio, o sea, ya la belleza, yo creo que, hoy por hoy te puedo decir que, está padre, o sea, sí, una mujer guapa, pero a veces no lo es todo, yo creo que tiene mucho que ver, la película completa, no, a veces uno se deja llevar por, por lo de afuera, y te das cuenta que, dices, híjole, no, creo que, la vida pasa, los años pasan, la belleza se cae, se quita, por más que te pongas, le inviertas, te operes, pues es un proceso, son los años, y te quedas con la esencia, obviamente, pues a todos nos gusta, una mujer guapa, o a una, a las mujeres les gusta un hombre guapo, pero también, creo que, y tú lo sabes, como hombres, es más importante, tener una seguridad, una personalidad, que a lo mejor un güey, que esté muy guapo, muy bonito, pero que digas, no, entonces, creo que, fue lindo en su momento, todo, pero hoy por hoy, te puedo decir que, que gracias a todo, ese camino, pues, uno, está donde, donde está, oye, y, con estas parejas, que nosotros conocemos, cómo es Adrián, cuando se siente triste, porque seguro, con estas parejas, como con cualquier pareja, pues hay momentos difíciles, duros, todo el mundo de repente, se imagina que, ah, porque es Adrián, y es muy famoso, y es un cuate divertido, y te va increíble, y galán, y lo que tú, cada quien quiera ponerle, este, no, el cuate es muy seguro, ¿cómo sufre eso? Sí, obviamente, hablamos de una seguridad, y todo, pero también, todos tenemos nuestros miedos, y nuestra, nuestra parte de inseguridad, y más, sobre todo, de una persona que viene, cargando cosas ahí, del que no tenía, de que, cuando te empieza a ir bien, quieres como demostrarle al mundo, que ya te está yendo bien, porque, siempre fuiste como, pues yo era el amigo, que todos tenían bici menos yo, todos tenían avalancha menos yo, entonces, siempre fui como, ay cabrón, o sea, era como de, entonces, si traes esos, que tienes que tarde o temprano sanar, porque, se refleja en la pareja, al rato, llegas a una relación madreado, con culpas, o con, complejos de inferioridad, y ahí, se puede tornar, en una relación tóxica. ¿Cuáles son tus errores, por ejemplo? No. Que tú te acuerdes de algunas cosas, que dices, ay, esto no lo hacía también con mis parejas, yo creo que, es la inconsciencia, yo creo que, yo, me considero que sí, tuve muchos errores, pero por la inmadurez, por andar, por no quererme comprometer, por, por este, este miedo al rechazo, a lo mejor, yo, ¿sabes qué hacía? Terminaba antes de que me terminaran, era como, yo la corto antes de que me corte, ¿sabes? Y era una cosa que se volvió como, repetitiva en todas mis, o sea, era de, antes de que me hagan sufrir, mejor me adelanto, y a lo mejor me estaba cerrando algo importante, pero, pero, pues así me, me maneja, hasta que llegó un momento en que trabajé todos esos miedos, y, y, y pues ya, tratas de, de cambiar ese chip, ¿sabes? Este, porque no puedes estar con miedo, es como, no voy a salir a la calle para, para que no me asalten, no me voy a enamorar para que no me hagan sufrir, no, la vida no es así, o sea, yo creo que hay que salir, hay que enamorarse, hay que arriesgarse, y, y, y solamente así puedes, si no te vas a perder de algo muy hermoso, ¿no? Sí, digo, sin preguntarte quién, por respeto evidentemente a tus exparejas, este, alguien te hizo sufrir mucho, ¿y cómo sufres? No, sí, por supuesto, por supuesto que sí, lloré, y, y, y sentí engaño, y, yo creo que hay que pasar por todos esos, esos caminos, ¿no? de, como dice un libro, el camino de las lágrimas, y sí, hay que pasarlo, y sí sufrí, y sí me sentí engañado, y sí me sentí, este, y no, no me sentí, o sea, cuando de repente te das cuenta que, si puede ser algo real, puta, yo creo que es la peor, yo creo que por eso no hay herida más fuerte que es, cuando alguien, o sea, le eres infiel, o sea, te son infieles, este, que dices, puta madre, por eso en psicología se llama herida narcisista, que es directo al ego, es como de cómo me lo hicieron a mí, o sea, entonces, te sientes reemplazable, y te sientes poca cosa, y dices, puta madre, no soy tan, esa seguridad, esa, esa chispa, y esa, eso que yo pensé que me hacía diferente, no, no cabrón, no lo eres, entonces cuando, te sientes tan vulnerable, y te sientes tan, dices, güey, pues sí cabrón, es parte de la vida, y la tenían que hacer, porque yo también ya la hice, entonces, pues, hay que vivirla del otro lado, para que a lo mejor ya, para la siguiente la pienses, y seas consciente del daño, que puedes provocar. Fíjate que una de las cosas que yo, además de todo lo que te quiero, y todo lo que te respeto, hay algo que me encanta, y es que yo, no he escuchado a una sola persona, que haya sido tu pareja, que no hable muy bien de ti, inclusive, cuando, cuando te divorcias, Carla, que también le mando un beso, y que también la respeto, mucho, este, que hubo todo ese problema, del jugador de fútbol, con la paternidad, y todo, te portaste, pues, como un caballero. Pues que, yo creo que, es, es la mamá de mi hijo, y es una mujer, y cualquier mujer, primero, cualquier mujer, se merece todos mis respetos, y más, si es la madre de mi hijo, entonces, imagínate, tú crees que yo, voy a poder, osar en opinar, o sea, no tengo por qué, y yo creo que, los medios, son para, para usarlo, para tu profesión, no para tu vida privada, sabes, y, 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 y bueno, respetable como manejas, yo siempre he tratado de manejar, o sea, si tengo algo que decir, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, en persona, y lo voy a decir, yo nunca diré, o hablaré mal de nadie, porque, pues, ni menos te digo, si fue alguien, pues, como la mamá de mi hijo, entonces, creo que, eso me parece como que, muy delicado, y, y es tan fácil poder, poder enrolarte en el laboraje, de, ay, sí, a ver, qué opina, y, no, y yo siempre he tratado de cuidar esa parte, este, ahora sí que no, no, nunca he tenido la necesidad de, de utilizar mi vida para, para otros fines, ¿sabes? Ahora que pasó lo del hospital, verdaderamente te lo digo, y estoy, creo, hablando por muchísima gente que nos está viendo, verdaderamente me asusté, o sea, una cosa es cuando alguien entra al hospital, y otra cosa es cuando alguien no sabe si va a salir, ahí sí yo me asusté, y estoy seguro que, mucha gente sintió lo mismo que yo, ¿qué fue lo que pasó? Pues, eh, de repente, la vida, ¿no? ¿cómo te, cómo te, te para, te pone un alto? eh, yo siempre he sido una persona sana, nunca he estado enfermo, no, no he tenido una enfermedad, de repente un día voy al dentista, un dolor de estómago, tremendo, eh, amarillo, ganas de vomitar, pensamos que era el apéndice, mi dentista me dice, oye, tengo un amigo en el hospital que es gastro, vete a verlo, porque te veo muy mal, es que me duele, voy al hospital, me hacen estudios, y me dicen, puta, parece ser que es una apendicitis, me hacen un estudio, ven que tengo una malla, en una, hace 15 años me operaron de una hernia umbilical, por cargar, en bailando por un sueño las cargadas, se me hizo una, una hernia, y me puse una malla, con el paso de los años esa malla, el cuerpo la rechaza y hace como una fibrosis, y esa malla hace, esa fibrosis envuelve el intestino, hasta que llega un momento que lo ocluyo, entonces, el dolor era, lo apretó, no dejaba que pasara, haz de cuenta que dejó de funcionar mi intestino, entonces, por eso es el dolor, entonces me dicen, sabes que, te tenemos que operar, entonces, me hacen una operación de la paroscopía, que es la de los hoyitos, que te meten una cámara, y te operan desde un monitor, y entonces, lo que hacen es que, empiezan a despegar todo eso, que se me había pegado al intestino, como si fuera un queso Oaxaca, que envolvió mi intestino, despegan, y ya, dije, en tres días yo empezaba una gira con Omar, este, en Estados Unidos, y, a los tres días, vas a salir, dos, dos días después, temperatura, 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 qué pedo, dolor, me hacen una tomografía, y peritonitis, que es peritonitis, que se te perfora el intestino, o sea, es como si, se te rascaron en algún momento, es como si se te picara, eh, la tubería de aguas negras, y se te riega todo, o sea, todo, todo se te riega, entonces, la gente se muere de la peritonitis, porque te da septicemia, que es infección, o sea, se empieza a infectar todos los órganos, entonces, o te operan, o te mueres, así, entonces, mucha gente no lo ha contado, me vuelven a operar por segunda vez, y ahora, en la misma semana, pero ahora ya me abren, me hacen una operación, que yo cuando vi, pensé que era autopsia, wey, porque, una operación, me abren, sacan el intestino, yo tengo una foto, con la, mis intestinos, en las manos del, del cirujano, este, yo con el estómago abierto, o sea, imagínate, entonces, lo que hacen es que, ven donde está, te dan un líquido azul a tomar, es como si fuera llanta ponchada, wey, donde está la ponchadura, y entonces te cosen, y me cosieron, vuelven a cerrar, y luego ya, ya quedó, a los tres días, otra temperatura, temperatura, otra peritonitis, otra perforación, del intestino, por otro lado, vuelven a abrir, wey, o sea, ya dije, que me ponen un cierre, una semana después, una semana después, o sea, esto sucedió en dos semanas, tres operaciones, tres operaciones, tres entubadas, o sea, me abren, y entonces, me cortan ya, lo que estaba más dañado, 30 centímetros de intestino, delgado, me cortan, y, cerran, o sea, pegan, y ya, y entonces, este, pero para eso te hablo de que, esa tercera operación, en dos semanas, hizo que yo estuviera 15 días, en terapia intensiva, y, estoy en terapia intensiva, hubo una noche, que esta noche para mí fue como, un renacer, un 9 de septiembre, 9 de mayo, hace tres años justamente, nada, tres años, hace tres años, eh, yo llevaba dos días, de no dormir, ya me daban ribotril, tapfil, o sea, no dormía del miedo, entonces, mi miedo era, que no despertara, entonces, por eso no me quería dormir, porque no, no me voy a despertar, y mi hijo, y puta madre, y yo quiero vivir, y, mal, o sea, dos noches que, que mal, me la pasé muy mal, me acuerdo que, me fue a ver, una vez, eh, Jorge Salinas, fíjate, eh, Jorge Salinas entró, porque él había estado, ah, porque para esto, antes de esa operación, me dio una arritmia cardíaca, y me mandan a coronarias, wey, porque pensaron que algo del corazón, pero era por la infección que yo ya traía, por la septicemia, y entonces, unos años antes, yo había ido a visitar a Jorge Salinas, a coronarias, que tuvo un problema, y yo lo fui a visitar, y fui de los pocos que fui, ya no, fíjate la vida, ahora al revés, y él me fue, se metió en contrabando, y me fue a visitar a, y me dijo algo que nunca se me olvida, Jorge Salinas me dijo, amigo, yo estaba así conectado, y me dice, te doy un consejo que a mí me dieron, cuando estaba hospitalizado, perdónate, perdona, y perdónate tú, porque, trae uno cargando muchas cosas, y a veces es más lo que necesitas perdonarte, que lo que necesitas perdonar a la gente, perdónate, de toda la gente que le dañaste, de toda la gente de lo que hiciste, güey, perdónate, suelta, esa noche, me puse a llorar, a llorar, como que me, pasó mi vida, se me vino mi vida, lo que había hecho daño, a la gente que le fallé, que hasta así, de repente, hasta alguien que traté mal, sin querer, y empecé, y fue una depuración, esa noche, también, esa noche fue una noche que recuerdo, que yo, yo ya me estaba despidiendo mentalmente de mi familia, o sea, ya, yo pensé que ya me iba a morir, yo esa noche, yo esa noche, vi a, o sea, hablé con Dios, Dios estuvo conmigo, me acuerdo que era tanto mi, hasta que, vi luz, luz, una imagen, y Dios me agarró de las manos y me dijo, Adrián, me dijo, no tengas miedo, me dijo, aquí estoy, confía, no dejes de creer, yo te voy a sacar adelante, pero confía, yo me acuerdo que lo empecé a ver y empecé, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a partir de esa noche, yo me acuerdo que dije, a ver, yo quiero vivir, pero si es tu momento señor, si, si ya me toca, aquí estoy preparado, pero yo no tengo el control, o sea, como que ese día yo dije, ya me cansé de estar angustiado, peleando, de que si voy a vivir, de este miedo que traigo, ya, te lo dejo a ti, si me quieres llevar, llévame, pero yo quiero vivir, aquí estoy, me pongo en tus manos, a partir de ese día, al otro día empezó todo a mejorar, a mejorar, me cambiaron a terapia intermedia, y todo empezó a, a ir para bien, ¿sabes? ¿A quién le pediste perdón? A toda la gente, a toda la gente, a toda la gente, a mi papá, a mi papá, ¿por qué? Porque yo le traía mucho, o sea, le traía, de cuando se divorció, de cuando, eh, nos dejó muchos años, que no nos vio, que no nos buscó, que yo decía, es que si se separó de mi mamá, ¿por qué no nos ve a nosotros, no? ¿Por qué, por qué yo, o sea, está bien que le haya hecho daño a mamá, o que dejó a mi mamá, pero por qué, a nosotros también, por qué nos, o sea, él se divorció de mi mamá, pero no de nosotros, entonces, era un dolor que yo traía cargando, eh, entonces, lo solté, eh, a mi hijo, a mi mamá, a mis hermanos, ¿a tu hijo por qué? Pues, porque si en algún momento, le di un mal ejemplo, si en algún momento, hasta por el divorcio, este, sabes, o sea, decir, me separé, pero no fue por, no fue para un mal, fue para un bien, y es, y ahora creo que él, que ya creció, me ve, y me ve tan pleno, el día de mi, de mi boda, que me dijo, pa, te veo feliz, y estoy muy, muy orgulloso, de que encontraste una mujer, como tú, imagínate que tu hijo, de 18 años, te diga eso, wey, o sea, no lo pago con nada, no lo pago con nada, o sea, está, está, soy muy afortunado, la verdad, y ahora que veo, a mi hija, recién nacida, a mi bebé, wey, ahí es cuando digo, Dios, gracias por dejarme, eso era lo que me tenías, tenías, como yo digo, yo le pedí a una mujer en mi vida, y me mandó dos ahora, a mi esposa y a mi hija, wey, entonces tú crees que, no soy una persona afortunada, y bendecida, con la vida. claro, y en ese momento, que estabas en el hospital, con todos estos días, cambiaron prioridades, o sea, que pensabas, porque a veces, uno es la prioridad de, la fama, el trabajo, el momento, el conseguir ese contrato, como cambio, porque dicen que, que cuando lo que te falta es la salud, es cuando realmente te das cuenta, lo que es importante en la vida, que pensabas. No, cambió todo, obviamente cambió todo, cambió, cambió hasta mi manera de relacionarme, cambió, mi día a día, o sea, es cuando te das cuenta, que es lo importante en la vida, que es, tu núcleo familiar, la gente que está contigo, la gente que nunca se va a ir, la gente que, que a pesar de que pase lo que pase, va a estar, y yo gracias, yo salí adelante, obviamente gracias a Dios, pero gracias a la unión de mi familia, porque en ese entonces, incluso yo estaba solo, yo, yo acababa de terminar una relación, antes de hospitalizarme sin saber, no, este, y estaba solo, estaba solo a nivel pareja, pero estaba con lo más importante, que era mi familia, estaba con mi madre, con mis hermanos, mamá, mis hermanos, hacían cadena de oración, este, iban diario, mis amigos, entonces dices, wey, soy una persona afortunada, o sea, no necesito más, o sea, no necesito andar para arriba o para abajo, no necesito más giras, más dinero, o sea, yo, yo quiero cuidar esto, que es mi tesoro, que es mi familia, mis amigos, tú sí, tu hijo, mi hijo, iba a verte, lo viste en ese momento, claro, claro que iba a verme, fue mi terapeuta, fue mi terapeuta, también fue a verme, mi hijo, me acuerdo que, pero él, él como que estaba shockeado, no sabía que iba a pasar, no sabía que, no sabía que tan, como que él no dimensionaba, qué tan grave estaba yo, que estuve a punto de, incluso, yo te digo, ya me estaba despediendo, incluso, me platica mi amigo, Nadir, mi manager, que es más mi amigo, que mi manager, nada más, me platica que, que hubo un momento, que yo decía, ya, que le dije, ya, ya estoy cansado, ya, ya me estaba despidiendo, güey, entre, entre la, la terapia, o sea, güey, me aventé unos viajesotes ahí, que ayahuasca, ni que nada, güey, que, la anestesia de tantos días, con tantos problemas, no sale, no sale esto, y, ¿sabes qué es el miedo? decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y luego, otro miedo, ¿estoy pagando algo? ¿O me pasó por casualidad? ¿O realmente estoy pagando algo? Y yo dije, bueno, esas eran las culpas que traía, ¿sabes? Entonces decir, a ver, no, yo no me merezco esto, me está pasando, me pasó, pero bueno, si tenía que pagar algo ya, aquí estoy, aquí estoy pagándolo, por eso te digo que tuve que rendirme, ¿no? Es como de, ya, lo que tenga que ser que sea, pero ya, lo peor es estar viviendo en una angustia. Y en algún momento pensaste, ¿cómo es posible yo tan joven, en este momento tan importante en mi vida, con ganas de rehacer la vida? ¿Por qué yo ahorita, o sea, el famoso por qué yo que preguntamos cuando tenemos una enfermedad? Por supuesto, por supuesto, pero ¿sabes qué? Más que, o sea, de verdad, yo creo, y me dijo el doctor Adrián, todo, o sea, porque estuvo cabrón lo que te pasó, tuvo que ver tu actitud, o sea, te voy a decir algo, siempre fluí, otra operación, va, oye, que otra vez, pues ¿qué hago? Va, siempre con la mejor actitud en el hospital. Me había ayudado también, que yo ya traía un proceso de terapia, de cosas, a nivel personal, que fui trabajando, que eso me dio una fortaleza, de alguna manera, como para, si no, a lo mejor me hubiera puesto mal, o me hubiera enojado, hubiera estado, porque la diferencia es la actitud con la que toman las cosas, ¿no? Porque pude haber estado hospitalizado un mes y medio encabronado, enojado, mandando madres, la diferencia es que aquí me dejé llevar, fluí, para lo que fuera, no sabía que iba a pasar, me dejé llevar. Entonces, yo creo que eso, eso fue lo que, lo que me ayudó a salir adelante, y que siempre también me visualizaba, ya en un show, ya saliendo, saliendo, yo me visualizaba con la mujer de mi vida, de la mano, con mi hija, güey, y todo lo que me, lo que me imaginaba en el hospital, te lo juro por Dios, que hace 15 días que me estaba casando, cuando vi entrar a mi esposa, que llegó con mi hija cargando, y que me puse, o sea, se me salieron unas lágrimas ahí, que dije, güey, este era, este era mi regalo, o sea, yo creo que Dios me dijo, si pasas esa prueba, viene lo bueno, y güey, soy muy feliz, y muy afortunado. Pues salud, amigo. Amigo. Con eructo, sin eructo. Salud. Amigo. Porque me da mucho gusto que estés bien, que estés perfecto, y vamos a hacer un, un pequeño momento de, de refil. ¿Te parece bien? Salud. Salud, amigo. Perfecto. Oigan, no se muevan, escuchen esto, y les hago una pregunta muy rápida. ¿Todavía son de los que usan efectivo? La verdad, espero que no, porque esto sí es como del súper pasado. Escuchen esto, que les va a encantar. Con AT&T Remo, solo necesitas descargar la app, ya sea para iOS o Android, lo que tengas, y enseguida ya tienes una cuenta propia, para usar tu dinero de forma digital, y desde tu celular, que es súper seguro, y que es la tendencia en todo el mundo, y que en México es gracias a AT&T. ¿Qué haces? Luego de que la descargas, puedes lanzarte la ventanilla de cualquier banco, o hasta en las cajas, ya saben, de las típicas tiendas de esquina, estas, pues las tienditas, ya saben, y le dices al cajero, que te ingrese tu efectivo a tu cuenta, y listo. En las tiendas de, ¿cómo le llaman? De comodidad, de conveniencia. Exactamente. Luego, vas a ver que con el acceso al dinero digital, que les va a dar su cuenta de AT&T Remo, la vida te va a ser mucho más fácil. Pero fíjense, no solo todo va a ser más rápido y más sencillo, también se van a sentir mucho más seguros. Primero, porque siempre van a saber dónde guardaron su dinero, primero, y también porque puedes bloquear el uso de tus cuentas desde la app. Y en segunda, porque también pueden limitar su presupuesto a la app, y entonces así fijas qué límite quieres gastar, y no te pasas. Así que, ¿saben qué? Por favor, si aún usas puro efectivo, cámbialo completamente, porque con AT&T Remo, el manejo de tu dinero va a ser mucho más fácil, más seguro, y con mayor control. Descarguen ya y activen AT&T Remo ya. Tu dinero en tu celular en serio, ¿les va a gustar este consejo? No, no les va a gustar, lo van a aprovechar, les va a funcionar y les va a cambiar la vida. Producto y servicio prestado por Bruxelles. Seguimos. Porque además sé que después se volvió a complicar, que te vas a Rusia y regresas de Rusia. Y me operan la última vez. Una tercera vez. Una tercera. O sea, más bien una tercera recaída. Recaída. Una tercera peritonitis. Una tercera peritonitis. Exactamente. Esa fue la que más miedo me dio, porque ya tenía dos meses de dado de alta, ya tenía dos meses de que quince días en terapia intensiva, ya no sabía qué iba a pasar con mi vida. Me dan de alta, me voy a Rusia con mi hijo, le festejo esos quince años allá, nos vamos al mundial, regreso, me voy a Acapulco, me como un pescadito y de repente un pescado normal, zarandeado, pues, pero, pero, pues. No sabías que el zarandeado ibas a terminar tú, ¿no? El zarandeado. No, no, pero bájate el miedo. No, aquí es el miedo ya. La psicosis ya de todo lo que traes cargando de hospital, de los quince días que estuviste en terapia intensiva, del miedo a la muerte, y de repente dolor y me hospitalizan en Acapulco. Bueno, no podía ni pararme de mi cama para subirme a la camilla, porque llegó una ambulancia por mí, del dolor. Me cargan los paramédicos, voy a un hospital en Acapulco, se lo tienen que traer a México. ¿En qué te regresan? En una ambulancia, o sea, en tres horas estaba, habían pensado, habíamos pensado en una ambulancia aérea, a la mera hora no se conseguía. El chiste es que ahí me dio más miedo. Ahí dije, y si ya es la última, y si ya no despierto. Y yo decía, ahora sí esta es la buena, pero ¿por qué? Si ya había quedado bien. Muchas preguntas. Y dije, a ver, ¿qué hice mal? ¿Por qué me fui a Rusia? ¿Por qué me comí ese pescado? O sea, cosas que hice güey, pues me hubiera ido, no me hubiera ido. Iba a pasar. Iba a pasar güey. O igual y no sé. Pero bueno, el hubiera no existe, ya estaba ahí, hay que resolver. Aprendí allá a no, a no, justo a no preguntar el por qué a mí, sino para qué me está pasando esto a mí. ¿Qué me está enseñando la vida con esto, cabrón? Última operación. Gracias a Dios. No mames. O sea, ya con esta cicatriz, ya tuve que ir a un grupo de apoyo de mujeres con cesárea a platicar. Sí, nos quedó mucho. Entonces, gracias a Dios, eso fue hace tres años. No he tenido ningún problema. Quedé muy bien. Gracias a Dios estoy perfecto. O sea, no hay ningún problema, pero sí fue una, pues una lección muy dura en la vida, pero muy buena. Y por algo me pasó. Por algo. Fíjate que eso exactamente te iba a decir que finalmente creo yo que tú has sido un hombre con mucha fortuna en muchos aspectos y quizá a veces la fortuna pues no se presenta. Es un regalo que no se presenta siempre con moño, no? Y quizá aquí era un fue una etapa muy fuerte de tu vida. Y digo fue porque estoy seguro que ya pasó diciendo ya tienes todo. Ahora tienes lo que te falta y es aprender a apreciar lo más importante, que es la vida. Has trabajado por todo esto y ahora te voy a decir ahora que ya lo tienes y que lo puedes seguir manteniendo, la vida te va a dar el no quiero decir el último, pero un siguiente regalo. Y ese regalo es darte cuenta que la vida, que los tiempos con tu esposa, con tu mamá, con tus cuatro hermanos tal. Hoy ese tiempo es lo más valioso que tienes y es el llamado más importante que tienes y es el compromiso. Y la empresa más importante que te puede contratar es la que te vio nacer, crecer y no todo, porque no todo mundo tiene la oportunidad de darse cuenta de algo así. Totalmente. Y hoy tú me lo estás diciendo. Es un antes y un después. Y eso no hubiera sucedido si no hubiera sido con esto. Y quizá una persona como tú, tan trabajadora o como yo, lamentablemente, si no es con tres pinches llamadas de atención, no lo aprendes. No lo aprendes. Y mira, la vida me detuvo, me paró. O yo iba, ta, 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 rápido, que sigue, show, gira, esto, el otro, un éxito, otro éxito, me va muy bien. Y la vida me paró y me dijo, a ver, qué onda. No eres tan importante como crees. No eres todopoderoso ni eres invencible. Eres un ser humano. Y mira, está cerca de la muerte. Yo estaba construyendo. Yo me tardé cinco años en construir mi casa, que cuando estaba en el hospital estaba a la media. Yo no sabía. Yo hoy de broma digo, no sabía si le iba a estrenar o le iba a heredar, güey. Y real. O sea, no sabía. No sabía si le metía buen mármol o le metía melamina ponderosa para venderla. O sea, güey, no sabía. Y mira cómo es la vida, que por algo, por algo me detuvo en esa casa, porque a lo mejor si no hubiera pasado todo esto, pues hoy en día tendría mi casa así muy bonita y todo, pero una casa bonita. Hoy tengo un hogar y hoy la vida me se acomodó las piezas para que yo estrenara esa casa un mes antes de que naciera mi hija. Entonces, güey, todo se acomodó de una manera divina para que esa casa no fuera una casa, sino fuera un hogar. Ahora vivo con mi mujer, con mi hija, con mi hijo. Quiero vivir con mi esposa, con mi mujer, con Tuani, que la vida estoy seguro que era mi regalo junto con mi hija, porque nos teníamos que topar en algún momento de nuestras vidas. Hay una teoría que a mí me fascina, que es la teoría de los puntos de conexión. Y dicen que cuando a ti te pasa algo o lo que sea, en el futuro pasa el tiempo y te das cuenta cómo generó normalmente eso, algo positivo, pero que solamente se puede ver hacia el pasado, no se puede ver hacia el futuro. O sea, cuando pasó lamentablemente lo del hospital, tú no podías saber qué era para mirar la vida como era hoy. Cuando llegaste a decir, si quiero ser payasito, no podías ver que eso iba a ser el que te iba a abrir la puerta de posteriormente hacer llegar a Televisa con Carla Estrada o con los ejecutivos que mencionamos al hacer miles de shows donde te aventaban, donde no, pero esa era la puerta. Cuando hiciste estos pequeños sketches con Memo del Bosque que me llamabas, cuando ya eras muy famoso, ¿quién iba a pensar que ese era el punto que iba a conectar con hoy el programa más exitoso que has tenido, que es 100 mexicanos dijeron? Si yo te quiero, quiero terminar la plática con un pequeño regalo que te quiero dar de parte de nosotros, de toda la producción. Y es, es un pequeño, un pequeño, una pequeña trampa para poder ver estos puntos de conexión. Te lo quiero dar, quiero que lo abras y quiero que hagamos un ejercicio. un ejercicio que quizá no has hecho últimamente. Es una nariz de payaso y en este momento podemos convertirla en una máquina del tiempo. Y te quiero hacer lo siguiente, quiero hacerte unas preguntas, pero no quiero que me las conteste el Adrián Uribe del 2021, que es cuando estamos haciendo esta entrevista. Quiero que me las conteste el Adrián Uribe de cuando empezó a trabajar con todas las ganas, a tomar sus clases de teatro, pero también a salir a ver cómo lo resuelves y a él siempre sí. y que estaba haciendo ese primer nombre de chistín y cómo lo hago. Entonces, ponte mi máquina del tiempo, por favor. Ahí, se me hizo un nube en la garganta, güey. Quiero que recuerdes y que me contestes exactamente en ese tiempo. ¿En qué año estamos? ¿Cuántos años tienes? Diecis... Dieciséis. Dieciséis años. Sí. ¿Qué línea del metro tomas para ir a trabajar? Agarro Tasqueña y me voy a Cuatro Caminos y en Cuatro Caminos tomo un pesero que dice Campo Militar Número 1, Avenida del Conscripto, para bajarme ahí y cruzarme al baño, al baño de las oficinas de la gerencia, a maquillarme de payaso. ¿Dónde compraste tu maquillaje? Era una tienda que se llama Egym, que estaba ahí por la Condesa. ¿Cómo te ganas la vida hoy? Pues, eh... voy a hacer shows al Caballo Bayo y cobro ciento sesenta pesos por una hora y media. ¿Cómo llegas cuando acabas el show a tu casa? Pues, cansado pero feliz, porque llego con dinero para ayudarle a mi mamá. ¿Cuál es tu ropa favorita en este momento, fuera de tu uniforme de payaso? ¿Cuál es tu ropa favorita? Un pantalón cuadrado que tengo ahí, que siempre me pongo porque es el único que tengo. Y una corbata y un reloj de mi papá, que se lo podía prestar para cuando me tomaban las fotos, que se viera. ¿Qué reloj era? Era un reloj. No me acuerdo, creo que era un mido que le regalaron a él, que me encantaba y que yo lo veía, y que cuando me vaya bien quiero tener un reloj como ese. ¿Con qué sueñas hoy? Pues, quiero que me vaya muy bien. Quiero ser actor y quiero que me vaya muy bien y que, y que la gente me vea y que la gente y triunfar y tener un show y trabajar en la televisión y que me reconozcan y que me pidan autógrafos y, pero sobre todo ayudar a mi mamá y comprarle su casa. ¿Algunos días dudas de ti? Sí. ¿Por qué? Pues, no sé, porque siento que a veces no sé si sí tenga futuro en esto, ¿no? Y, y también quiero demostrarle a toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas y, o que se burlaba de mí cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas, hacer, hacer el aseo, o cuando, o cuando nos preguntaban que, que a dónde nos habíamos ido de vacaciones. Y yo les decía que no, que se conocía a Disneyland y les decía que no. Y yo algún día quiero cuando tengo un hijo llevarlo a Disneyland. ¿Por qué te sales tanto de tu casa? Para, trabajas mucho, pero, hay cosas que te lastiman en tu casa y te sales que te lastiman. Sí, porque veo que a veces pues hay pleitos y hay, mi papá se pelea con mamá y a veces, y a veces, incluso a veces he visto que, que mi papá, ha tratado un poco fuera mamá y, y le, le habla muy mal y, y obviamente pues no, no me gusta y, y, y no me gusta ver sufrir a mamá, no me gusta ver sufrir a mamá y a mis papás por, por, por dinero y, me gustaría ayudarlos. Profesionalmente, cuando consigas todo lo que quieras, qué quieres tener, qué quieres hacer, en qué lugar quieres estar. Me gustaría, me gustaría trascender como un, un gran artista, como un gran comediante, como, una persona que, que el público quiera porque se siente identificada con, con mi, con mis personajes. Me gustaría tener algún personaje que la gente se identifique con él. ¿Cuál es la mujer con la que quieres estar? Pues con una mujer que me ame, que me ame, por lo que soy, una mujer que me ame, quiero tener una familia, me encantaría tener un hijo, un niño, primero, después una niña. ¿Y cómo quieres que, en el futuro, te vean tus, tus hijos como papá? Como, un hombre que, que a pesar que es un ser humano con, con defectos, pero con un hombre que siempre hizo lo posible, todos los días, para ser mejor ser humano, para ser mejor papá, para ser mejor, para ser mejor hijo, para ser mejor hermano, para ser mejor amigo, para ser mejor artista. Pues, mi querido Adrián, dicen que las fórmulas no se pueden voltear, pero creo que en este caso, sí lo logramos, porque todo lo que estás diciendo, lo tienes hoy. y, y ha sido un trabajo, y un camino, nada sencillo, pero con mucha alegría, y con mucha felicidad. Me llamó mucho la atención, que dijiste algo fantástico, durante toda la entrevista, y decía siempre sí, siempre para adelante, y si el otro curso, y si el otro show, y si el otro tal, decía sí, 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 y lo concretaste muy claro, ahora en lo de la operación, y los momentos tan difíciles, decías, viene a decirme esto sí, con una sonrisa, sí, con actitud, sí, con tal, y de alguna manera, nos estás enseñando, cómo las sonrisas, te han ayudado, a seguir siempre, esa actitud, ese sí, ese fluir, ese va para adelante, cada una de esas risas, te ha ayudado en tu vida, y no sé si has pensado esto, pero si cada una de esas risas, te han llevado, a donde estás hoy, a punto de desafiar inclusive la muerte, y estar aquí, imagínate, lo que has hecho, con todas las risas, que has reproducido, en cada persona, que has estado viendo, imagínate, cuántas personas, se han reído, con tus chistes, con tus sketches, con tus ideas, con cada cosa, que has puesto, o sea que, te mereces, todo lo que estás viviendo, y, y eso mismo, que hoy tienes tú, lo has amplificado, y se lo has dado, a muchísima gente, no te queremos, tanto en balde, pero seas amigo, imagínate, gracias, wey, la mamá, me da mucho gusto, que estés aquí, y que estemos hablando, qué hermoso, qué hermoso wey, gracias, por hacerme sentir, lo que, lo que me hiciste sentir hoy, y, todo este viaje, que me eché ahorita, al pasado, y me hace, estar más, más agradecido, con todo lo que me ha sucedido, porque, me, me hiciste recordar, todas esas, ilusiones, y todos esos sueños, y todas esas ganas, que tenía, y hoy donde estoy, puta, me siento, un ser muy afortunado, y muy bendecido, gracias, te lo juro que gracias, la, entrevista más hermosa, que me han hecho en mi vida, y sobre todo, por todo lo que me, me hiciste sentir, y me hiciste recordar, y valorar. Gracias amigo, pues a mí, no sabes qué gusto me da, tenerte aquí, tenerte bien, y como te lo dije, fuiste de nuestras primeras personas, que nos moríamos de ganas, de, de que estuviera aquí, porque tenemos mucho que aprenderte, y que admirarte. Muchas gracias, me la regalas, porque uno nunca sabe, ahorita, si alguna crisis o algo, puede ir otra vez a trabajar. Por eso dije, es algo que te quiero regalar. Gracias chicos, los queremos mucho, gracias. Gracias Dios. Compártanle, suscríbanse por favor. Gracias amigo, muchas gracias. Gracias. Y Tianti Remo, presentó, en la ciudad. ¡Forgir! no, 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 no. No, 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 ¡Gracias!